Este delicioso Lemon Car se prepara en 5 minutos y es ideal como relleno de tus pasteles o postres. 80 ml de zumo de limón. La ralladura de la piel de un limón. A fuego medio, 5 minutos. 2 huevos grandes. Y 90 gramos de azúcar. 2 cucharadas de maicena. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. Añade a la mezcla el zumo de limón. Tienes que colarlo y ponerlo en el cazo otra vez. A fuego medio sin parar de remover hasta que espese. Por último, añade 60 gramos de mantequilla. Puedes batir unos segundos con una batidora para que quede más cremoso. Cúbrelo con film y guárdalo en el frigorífico. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos.